Es una joya mudéjar más desconocida de lo que debería y por ello el monasterio de las canonesas del santo sepulcro acogerá este mes de marzo actividades culturales que la pondrán en valor. La visita al monasterio mudéjar hará un recorrido por la sala capitular, el claustro y otros recovecos de esta joya a partir del 12 de marzo. Precisamente la iglesia del santo sepulcro se llenará de música medieval el 25 de marzo y la iglesia de San Nicolás será el escenario de la conferencia de Gullifredo Rincón el 18 de este mes. Todo para poner en valor este monasterio. Siempre ha sido una comunidad muy abierta a la ciudad, al distrito, protagonista de muchos hechos históricos, reivindicativos, singulares. Estos días que hablamos del 8M y del papel de la mujer ha sido fundamental el papel que esta orden y que este monasterio en ese sentido ha jugado en nuestra historia, por tanto que no se pierda y ese compromiso, como digo una vez más desde las instituciones para ello. Ya en noviembre el Ayuntamiento de Zaragoza asumió la restauración de parte del monasterio y se prevén más actividades culturales para seguir poniendo en valor una joya que merece la pena admirar.